Piense en mí Ya ves que venero tu imagen divina Te pago por la boca que siento a la niña Dándole a mí Piense en mí Cuando sufres Cuando lloro También piensa en mí Cuando quiero quitarme la vida No te quiero para nada Para nada me sirve Sin fin No te quiero para nada me sirve